A esta hora saludamos al señor Rafael Palacios, el expresidente de la Asociación de Padres y Niños y Adolescentes con Cáncer. Porque este sábado, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Cómo está, señor Palacios? Buenos días, bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Licenciada García, para mí es un gusto, gracias a vuestro medio de comunicación siempre, pues, atento y amable con nuestra temática y continuada. Así es, y bueno, parece mentira, ¿no?, de que todavía, pues, en la actualidad, muchos padres, principalmente niños, adolescentes, padecen de la escasez de recursos que hay a nivel nacional, justamente medicación, y también llegar al momento también de mendigar lo que realmente ellos necesitan. Cuéntenos cómo está al momento la situación de ustedes, la atención de la salud en el país. Licenciada, como le decía, alguna vez que conversábamos, el tema es todavía crítico, menos que antes, pero era, el momento que se conversó era de haberlo previsto. Estamos arrastrando las consecuencias de lo que no se previno con el abastecimiento, la atención apropiada y oportuna, hay una alta tasa de mortalidad hoy en día, pero es por lo que no se hizo. Hoy en día se trata ya de corregir estas temáticas, hay mesas de trabajo, hay mejor disposición, hay compromiso, pero eso debió haber sido desde el inicio y era lo que algún rato usted me entrevistó también y le decía, nosotros hemos llamado a las autoridades competentes, desde la primera autoridad, para poderlo advertir, que era lo que pasaba, pero no hubo compromiso. Hoy en día debo reconocer que la situación en el tema del cáncer infantil no está solucionada, pero ya se está tomando correctivos en la cual pues tarde, pero para la nueva generación que llega de niños va a haber alguna posibilidad. Pero todavía falta mucho por hacer, porque los medicamentos inclusive que se dan, su medicamento es de muy mala calidad, que no tienen registro o certificaciones, EMA o FDA. Y por ahí viene un sinnúmero de temáticas que definitivamente es un poco amplio y habría que detallarlo en su momento. Por ahora la situación está encaminada, hay por lo menos intención, voluntad, y eso es bueno. Eso es bueno, pero hay que dividir o hay que hacer un antes y un ahora en adelante. Más o menos para hacerme entender qué es lo que quiero decir, es medio ambiguo la respuesta mía, porque todavía hay un sentimiento de frustración, de dolor, porque no se hizo nada por un grupo de niños que hoy en día en nuestros grupos suman 110, solo de los grupos de la realidad en el macro del país es escandalosa. De hecho que hemos pedido estudios genómicos, pero no se nos presta atención porque saben que no mentimos. E inclusive dan un informe oficial de 6.000 niños atendidos hasta el mes de septiembre y hemos pedido que se nos dé cuál es la situación de cada uno de ellos. Si se supone que son en esa época, ellos mismos dicen que son 97 fallecidos, deben de haber 5.903 niños que están vivos y en diferentes circunstancias, hospitalizados, en remisión o curados, pero cuál es la situación de ellos. No tenemos información. Y mientras no haya eso, seguimos en la nebulosis, licenciada. Señor Palacios, el año pasado la Fiscalía empezó una investigación por una presunta desatención a niños con cáncer y también los pacientes renales que a la par con ustedes también padecen de la falta de recursos. ¿En qué quedó esta investigación de la Fiscalía? La semana anterior y ante las presiones de medios de comunicación que hacemos, se nos llamó y recién se nos está pidiendo declaración por las versiones. La policía ya me llamó y rendí las mismas. La Fiscalía ayer nos convocó. Lamentablemente nosotros estamos en unas mesas de trabajo a través, como usted conoce, yo también soy miembro del Consejo Defensoriano de Derechos Humanos de la Naturaleza y hemos solicitado al señor César Córdoba, al doctor César Córdoba, Defensor Nacional de los Derechos Humanos, que convoque a los directores de hospitales. ¿Por qué no han cumplido esta acción de protección? Aparte, el tema de todo lo que corresponde a la alta tasa de mortalidad. Ahora se está tratando de todo esto reactivarlo, como que hay mejor disposición. El tema, licenciada García, tiene también un tinte político. Se analiza el aspecto humano con decisiones políticas. Se nos ve como un cálculo politiquero y es allí donde nos parece destabellado que nos traten a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos de esta manera. No ha habido compromiso, no hay voluntad. O sea, se está más pendiente en cumplir una acción de protección de un juez de un cantón para el tema de los señores del Consejo de Participación Ciudadana y tenemos más de un año y no se hace efectiva. Y nadie dice nada con respecto a la acción de protección que se ganó a favor de los pacientes con enfermedades catastróficas. O sea, es un sinnúmero de sentimientos encontrados. Decimos públicamente que tenemos más de un centenar de niños con cáncer y hay una indiferencia absoluta que, repito, la realidad en el macro del país debe ser mucho más escandalosa y pues tampoco se hace nada. Entonces, están más interesados en apelar una sentencia, en decir que no es así, en que todo está prácticamente bien. Y bueno, ese es el medio que ha venido manejándose a nivel del marketing politiquero y de imagen de atención buena que hay supuestamente en el país. Actualmente, repito, debo reconocer, hay una gestión en el Hospital Francisco de Casa Bustamante porque es uno de los dos hospitales. Nosotros estamos centrados más en Guayaquil, que es para nivel nacional una de las dos opciones que hay en oncopediatría, en el Casa Bustamante. Tenemos un mejor trato. Se nota que hay intención de quién gerencia ese hospital, de hacer las cosas bien. Pero si no se respalda, si las autoridades máximas no respaldan ese trabajo que nosotros estamos siendo observadores y creemos que lo están haciendo bastante bien, es como no hacer nada. Porque como estrategia tienden cada cierto tiempo a cambiar de funcionarios. Y es ahí donde volvemos al punto C. Y eso es lo que ha venido dándose. Repito, detallarlo, el tiempo no nos daría. Pero una vez más digo, hay un antes y un después. Pues no, a partir de este momento creemos que se quieren hacer las cosas porque ya viene el 2024 y es un año político. Entonces, este tipo de temas se manejan con ese cálculo, con cálculos politiqueros. 21, 22, un año de indiferencia en inversión, en salud social y todo lo que corresponde al tema. Señor Palacios, y dentro del marco de la conmemoración, justamente por el Día Mundial contra el Cáncer, niños, adolescentes, porque el cáncer no respeta edades. Usted conoce un caso muy cercano a mi familia en que prácticamente hay niños que apenas de meses son diagnosticados con esta terrible enfermedad. ¿Qué hacen ustedes por estos niños de escasos recursos que llegan de tantas provincias del país que no tienen a quién recurrir o en este caso muchas veces no tienen el acercamiento para estar en Solca o incluso en el Francisco de Casa Bustamante? Sí, nosotros primero estamos presentando una ley que es importantísimo visibilizar el cáncer infanto-juvenil, diferenciarlo con el de adultos. Hay una situación terrible que el cáncer infantil solo ve como una subpatología del de adultos cuando somos dos hermanos mellizos, nacidos en un mismo vientre con diferentes placentas, pigmentación, perdóname la metafórica forma de comparar, el uno es blanco y el otro es negro, a veces los mellizos por circunstancias diferentes son hermanos pero no se parecen en nada. Así es. Por decirle como ejemplo y posteriormente conectarle una pregunta más que usted me hizo, el cáncer infantil es totalmente diferente al adulto, no le da cáncer de cervix, de mama, de próstata, de pulmón, bueno, y un sin de colon, tienen un sinnúmero de patologías muy diferentes que el trato protocolario es totalmente diferente. Tenemos un problema constitucional que se nos menciona en la constitución pero no se nos hace diferencia y es desde allí donde es como estar nacidos vivos pero no existir legalmente. Y obviamente hay un sinnúmero de cosas. ¿Qué hacemos? Es justamente allí crear y estamos precisamente presentando normativas que creemos que son muy importantes para aterrizar, hacer algo real, aterrizado por esta causa que ha sido muy mal tratada, muy mal analizada. La primera pregunta y evocando al día mundial de la lucha contra el cáncer, pero el cáncer en forma general, específicamente es un día trascendental donde hay una concienciación de esta terrible y perversa enfermedad que reclama la vida no solamente de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y bueno, cuando el cáncer toca la puerta de la casa le pone la vida al revés a quien sea. Tener cáncer no significa que nos vamos a morir. Es sinónimo de mucha fe y lucha. Y también tener una observación, cuando no es el llamado de Dios a los que somos espiritualmente dogmáticos cristianos, cuando no existe el caso, sí se puede y es responsabilidad de los gobiernos de turno, o sea, del Estado a través de sus gobiernos de turno, de su presidente y de los familiares. Un familiar conectado con la enfermedad de su ser amado tiene mejor posibilidad. Los medicamentos, la atención, otra cosa, no es lo mismo, con mucho respeto, amo mi patria, pero no es lo mismo nacer en Ecuador que nacer para cuando uno tiene un tema como este en los Estados Unidos o en los países europeos como España, donde tienen otro tipo de metodología y protocolos, ¿no?, para poder tratarlo. Y es allí la diferencia que existe con este tema, que hay que concienzarlo. Y este día sirve en forma global para hacerlo, porque el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil, ¿no? Ahí esa parte, el 4 de febrero se lo generaliza, cáncer de mama, cáncer de cerebris. Quiero también aportar con algo, el cáncer infantil no se lo puede prevenir. Al cáncer de adultos, sí, ¿no? El cáncer de adultos tiene una multiplicidad de especialistas, donde pueden tener, inclusive, una mejor posibilidad. Los niños, aun cuando tienen una mejor capacidad orgánica de poder hacerle frente a la enfermedad, cuando no son bien diagnosticados, porque solamente tienen la posibilidad de un solo especialista. Y es allí donde precisamente creemos que hay que hacer mucho. Entonces, las vidas de estos niños tienen que ser desde otro ángulo analizadas, no porque los adultos no seamos dignos de poder serlo, pero un niño no puede perder la vida en el amanecer de la misma. Y es allí donde creemos que hay que hacer muchísimo, licenciado. Gracias al señor Rafael Palacios por habernos acompañado en esta mañana. Para mí es un honor siempre y gracias saludarla y gracias a vuestro medio de comunicación siempre por darnos la oportunidad.